Hay una luz siempre cerca, trae la oportunidad No eres el miedo que queda, eres la vida que das Y llego sin avisarte, y llego sin preguntar Y en tus ojos adentrarse, y tu libertad llevarse a donde nunca quiso estar Y se trajo el frío a casa, y las ganas de llorar Y se atreve a andar diciendo, que ya no te queda tiempo Y que te tienes que marchar, pero tu amor puede más Puede más Ninguna estrella está sola, ni deja de brillar Aunque el silencio y las horas quieran hacerla llorar Llenas de luces las sombras, callas la soledad No eres el miedo que ahoga, eres la vida que da Nadie sabe cuánto duele Y lo cerca que se está De rendirse ante el gigante De romperse a cada instante Ante la cruda realidad Pero tu amor puede más Puede más Hay una luz siempre cerca, trae la oportunidad A las princesas que sueñan que todo puede cambiar Y aunque el camino es amargo, y se quedó lera Hasta el invierno más largo, muere rendido ante el mar Ninguna estrella está sola, ni deja de brillar Aunque el silencio y las horas quieran hacerla llorar Llenas de luces las sombras, callas la soledad No eres el miedo que ahoga, eres la vida que da Y una pena unknown No eres el amor que da No eres la vida que da No eres La pena CC por Antarctica Films Argentina